En lo que Javier prepara la presentación, simplemente decir que además de amigo, que es lo principal, pues es psicólogo por la Universidad Autónoma de Madrid, es experto en gestión de calidad por la Universidad Operativa de Cataluña, máster en consultoría de procesos y desarrollo organizativo, actualmente está como responsable de transformación hacia la calidad de vida en plena inclusión, es profesor asociado de INICO, de la Universidad de Salamanca, donde tiene el máster de integración de personas con discapacidad y calidad de vida, es codirector del máster con la Universidad Autónoma de Madrid de apoyos a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias y está como profesor de posgrado en distintas universidades, tanto de España como de Latinoamérica. Tiene muchísimas publicaciones que yo creo que ya conocéis, simplemente en San Google, si ponéis su nombre, pues son páginas y páginas y páginas y afortunadamente abiertas, pues sobre sistemas alternativos de comunicación, sobre autismo, sobre discapacidad intelectual, sobre alteraciones de conducta, etcétera, etcétera, etcétera. Es miembro del Consejo de Revistas como Siglo Cero, Redis, Psicología Educativa y RepTest. Y bueno, yo creo que muchas cosas más se podrían decir, pero no vamos a quitar tiempo a su exposición. Ya por sus méritos le conoceréis, ya digo que tiene muchísimo y que está a vuestra disposición en la red. Nada, muchas gracias, José. Bueno, vamos a ver, me toca comenzar en este curso y planteamos este tema de la transformación de los centros educativos hacia la plena inclusión, transformación de los centros educativos en general y en la palabra transformación, luego comentaré también adrede, la palabra transformación como tal. Y contaré dentro de ello la experiencia que estamos desarrollando en plena inclusión, en el momento asociativo plena inclusión, en este momento especialmente vinculada a centros de educación especial, que no tienen por qué ser de plena inclusión y también está abierto, luego comentaré, a centros no de educación especial, centros ordinarios, centros regulares de educación, para avanzar y transformarnos hacia la educación que queremos. Esa va a ser mi intervención y luego intentaré que haya eso, como decía, un hueco para comentar y compartir. Si me permitís me voy a ir a 60 años atrás, en el año 57, porque yo creo que a veces el reconocer la historia y los pioneros también tiene su valor. Año 1957 en España, en algún lugar de España, en concreto entre otros en Valencia, en la ciudad de Valencia, se empieza a crear un movimiento colectivo, en vez de en soledad, de familiares que tenían hijos e hijas con discapacidad intelectual, en este caso, y que querían, y es donde viene la parte de la historia que creo que es interesante, querían y luchaban porque sus hijos que tenían una discapacidad intelectual acudieran a la escuela donde iban sus hermanos, el resto de sus hermanos, a la escuela ordinaria. Es verdad, estamos hablando de personas o alumnos o alumnas potenciales con discapacidad intelectual, no en grandes limitaciones y necesidades de apoyo, pero el interés inicial de los grupos de familiares de los años 50 en nuestro país fue que los niños y niñas con discapacidad intelectual, en este caso insisto, asistieran al resto, a los coles donde asistían al resto de sus hermanos. Pero dite aquí que lo que se encontraron es que a los maestros o maestras que les acogieran, les podían poner multas y les podían penalizar legalmente por admitir a niños o niñas que tuvieran dificultades que no fueran en el lenguaje de la época normales. Fijaros qué curioso que ya desde el inicio, y por eso yo creo que ahí hay que retomar como la verdadera transformación, o yo suelo a veces comentar el Big Bang de la transformación, fue cuando unos padres, madres con coraje, cuando si hoy es invisible aún todavía en algunas esferas la discapacidad y especialmente la discapacidad y el desarrollo, en aquella época, no es que fuera invisible, era opaca y era, vamos, no existía, y salieron a la calle, salieron a la calle a buscar otras familias. En esos momentos yo suelo decir, claro, no existía WhatsApp ni existía nada de eso, pero ponían anuncios en los periódicos con el lenguaje de la época. Buscamos a familiares, a padres, madres, que tengan, se decía en el lenguaje de la época, un hijo subnormal. Queremos unirnos, queremos unirnos para intentar darles su educación. Como no consiguieron que la ley admitiera, y fijaros evidentemente en la época de la dictadura franquista no había, desde luego ellos decían, cada vez que se reunían tres padres o madres juntos en una casa por anoche, temían que viniera la policía porque estaba penalizado también a hacer reuniones ilegales. Pero empezaron y con ese coraje se pusieron en marcha. Y como no pudieron entrar en los coles donde estaban los hermanos, tuvieron que crear sitios especiales. Buscaron que había en otros sitios y encontraron que había centros educativos como los normales pero especiales, donde se les daba la respuesta que la administración en ese momento no ofrecía para nada. Creo que es interesante, primero por reconocer el coraje de los pioneros y segundo también por entender que en el ser humano de alguna manera hay la búsqueda implícita de la mejor solución para los hijos, para las hijas. Nunca he encontrado en mi vida profesional, yo hace ahora 40 años que estoy trabajando, ninguna madre, y hablo ahora en concreto de madres, no de padres, ninguna madre con un hijo con discapacidad del desarrollo, con discapacidad intelectual, con autismo, etcétera, que sin yo decirle nada me dijera, yo lo que quiero es que mi hijo sea feliz e independiente. Y en la búsqueda de ese elemento innato al ser humano de la felicidad, del bienestar, es donde unos padres, unas madres en los años 50, hace 50 años ahora, se pusieron en marcha y yo creo que, insisto, no es todo el recorrido, pero ese recorrido es importante. Esas familias afortunadamente cuando se ponen en marcha en los años 80 las oportunidades de integración escolar en nuestro país, sus hijos que habían empezado en los años 50, se han hecho ya adultos y ven una salida, diciendo, ah bueno, pues ya que la administración puede ocuparse de los niños y niñas pequeñitos que tienen discapacidad intelectual en la escuela ordinaria, no tenemos, y muchos de ellos dejaron de tener la educación que tenían por el hueco que necesitaban y que otra vez no tenían nada para la vida adulta. Hicieron el trasvase hacia la vida adulta y olvidaron, no en ese sentido, abandonaron el recurso propio en muchos casos para la educación especial, aunque sí que continuar evidentemente como centros de educación especial destinados para aquellas personas, aquellos alumnos con más necesidades de apoyo. Bueno, quería empezar por esa idea de cómo mirar a la historia también para avanzar luego hacia el futuro. Y en esa idea inicial, como decía, de que realmente la transformación no es algo de hoy, y aunque ahora haya muchas veces la palabra transformación en muchos ámbitos, la transformación evidentemente se viene generando desde mucho atrás con compromisos ineludibles de personas pioneras y de personas con coraje que tienen una visión diferente, que donde no hay nada, promueven una imagen, una visión, un sueño absolutamente diferente, que en ninguna de sus mejores sueños, insisto, habrían pensado que habría llegado lo que hoy tenemos, aunque todavía nos falte mucho.